¿Qué te hacía la linda, vos? ¡Pokémon! ¡Vamos a calmarlo! Por detrás Comprado Agachate que se ve Como rebote ese culo Fíjate eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato es solo pa' acá, pa' acá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Pokémon, 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 Pokémon No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de como Sonido Mix el sonido I'm a, I'm a, I'm a, I'm a O.D. boy Know that the ride or die I keep boys by my O.D. boy Then we hustle but the nothing O.D. boy Know that the ride or die I'm a O.D. boy Know that the ride or die I keep boys by my T. boy Know that the ride or die ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!